Tienes que salir ahí, ¿por qué te has metido ahí? Saca tu moto ahí, saca tu moto ahí ¿Pero por qué me tratas de ir? Saca tu moto, a mí no me vengas a menos ¡Ya! 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 ¿Tú eres el payaso que le ha pegado a mi hermano? ¿Tú eres el payaso que le ha pegado a mi hermano? No le ha pegado a mi hermano Estamos acá en entrada de donde el señor ese abusivo está ¿En qué es ella? ¿Vamos parado? No más hijo, no no lo sé por qué Los de fútbol no lo he pegado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy el Chuls, acabo de bajar el carro Vengo desde lejos Y bueno, como todos sabemos Estamos en linajo en el tema ¿Qué ha pasado sobre los viajadores? Así que hoy he venido a este punto Vamos a tratar de entrar en razón Y reaccionar con el tío abusivo este Ah, pues suscríbanse por El Héroe Sin Capa Porque estamos yendo desde lejos Para poder hacer esto, así que espero su apoyo Y gracias por todo Como pueden ver, no les miento, estoy ahí, como dice bien claro En la avenida que busqué en Google Maps Sigo caminando, he caminado como tres cuadras creo Acabo de ver el lugar Donde estaba Benjadores, ahorita les enseño Justo esa casa que ven acá Es en la que Benjadores estuvo Estuvo cargando su celular Su moto, como cualquier persona que Bueno, no, se licitó su medio Para poder irse a su casa Como ustedes ya saben la historia, vino un señor Lo agredió, lo trató mal y al final Le pegó, hemos venido hasta acá Para encarar y reaccionar Ante esta persona, vamos a ver Lo que pueda pasar, bueno nos encontramos Aquí con Sander, una persona Que hemos contratado por Instagram, me voy a dar lo que es La cámara escondida porque hemos llegado justo al lugar En el que estaba Benjadores, como pueden ver Nosotros nos vamos a parar ahí Y vamos a hacer una hora Hasta que el tío aparezca Si no aparece, ya enfrentamos y reaccionamos Estamos acá en la caseta que estaba Benjadores, ahí estaba la calle Estamos acá parados haciendo hora A ver si se acerca el tío A ver si nos dice algo ¿Y el tío ese dónde está? ¿Y el tío ese dónde está? El tío ese que le pegó No, lo que pasa es que yo quiero hablar con ustedes señor más que todo sea es un tema que ha pasado hace pocos días que vino un chico ayer ha venido cuatro de la mañana yo le pido disculpas le he dado la mano y quedó ahí ya está bien no se entere no se entere no se entere escúchame escúchame por favor no se ponga malcriado porque no quiere dar la cara porque usted no es una persona mayor para hablar conmigo qué cosa quieres tú qué cosa que ya le pide disculpas ya sé que le pide disculpas ya no me confundí disculpas de aquel auto quedó ahí queda discúlpame usted cuida su trabajo lo que pasó en el incidente no es que ya pasó usted es una seguridad de cuadra sí o no no sé seguro de cuadra no es sobre cuadra o sea serenado policía no qué cosa es lo que quieres estoy preguntando te estoy preguntando porque yo te estoy preguntando el policía serenado porque de preguntas porque es importante saber porque te digo esto porque te digo esto porque el día que estuvo mi primo ahí cargando su moto lo que se le ha pasado le dejó cargar sus cosas todo no todo tranquilo usted va de frente con la agresión es el que quieres tu jueces no son tú lo que has hecho lo que has hecho es pegarle le han metido un lapo pero pero tú eres su papá eres su papá sus algo un pato una potestad algo para pegarle las redes escúchame las redes todo es un tema no yo no lo hago famosa nadie y la mano ya uno se equivoca ya está bien uno se equivoca disculpa no sabías otro día viene a lo que tú quieras maniérmo meterme en la mano discúlpame ya claro ahí como amigos que está grabando un vídeo no es que lo que como yo le digo es como él es menor pero ya no le cree ni yo no le cree pero entonces el ha venido el ha venido si yo leí la mano casalmente que está ya justo estaba con el justo le preguntaré si quiere y el tío ese dónde está el tío ese que le pegó el otro es y yo le hablé con él también claro está bien para él y usted quedó ahí pero para mi familia que son los que el problema porque yo asume la responsabilidad quien asume a un menor los padres o él así como bien va a cuidar su trabajo él es menor de edad saben cómo están las leyes ahora qué pasaría si fuera su hijo si fuera su hijo su sobrino su nieto pero si hubiese venido su nieto y le pegaba o le tiraba un lapo lo maltrataban como dice reaccionó usted yo creo que si me decidió como ustedes si usted cree dice dice no o sea si yo fuese una persona no educada yo vendría acá y le estoy hablando educadamente realmente quiero que le diga que aclare que está pidiendo disculpas no soy nadie pero yo quiero acabar esto de una vez usted sabe toda la polémica que se origina con todo esto no sabe cuántas personas sabe cuántas personas están hablando sobre este tema quiere acabar la solución es la solución de una vez usted tiene la solución usted tiene la solución usted tiene la solución no quiere salir perjudicado nadie quiere salir perjudicado porque él está en todo su derecho de poder hacer un proceso señor llave serenada con la policía lo que ustedes quieran e incluso yo he hablado con la caseta de acá igual yo vengo yo vengo a agredirle vengo a gritarle yo lo siento mucho pero me disculpe que ya lo va a suceder le cometí un gran error reconozco me equivoqué eso le digo que me disculpe el corazón y la mano reaccioné mal ya no va a suceder si te veo todavía te saludaré como amigo le digo ya le va a venir tu tía su papá yo le voy a pedir disculpas de la mano reconociendo mi error claro yo cometí la verdad de cometido yo lo sé yo decía sino que yo vi en la que se había metido la moto yo cargo mi celular adentro es para cerrado y así hacemos el tema no claro sí entiendo y yo estoy reconociendo mi error yo tenía que el montón de esto tiene razón y esto ya no volverá a pasar en un futuro ni nada ha sido un gusto ha sido este un gusto hablar con usted que haya reconocido todo está bien me parece bien bueno gente hemos salido del lugar esto he tratado con el señor según él ha dicho que le ha pedido disculpas a benjamin ha dejado es ya hemos grabado la reacción de al principio un poco un poco un poco brusco al querer hablar le aclaré que supuestamente yo venía como un primo en paz tranquilo a querer hablar a querer aclarar yo creo que bueno bien el concreto de que no lo va a volver a hacer de que ha sido una persona que actuó mal no que tal vez no fue lo correcto obviamente todos sabemos que no fue lo correcto y bueno algo bien claro que bueno quería decirles que no vayan a tomar así como que hay no lo agrediste no le pegaste no porque lo que la gente va a quererlo simplemente conversar llegar a tal punto de conversar porque he venido desde lejos para poder tratar este tema es el uno se sucede por algo parecido o sea no lo calle lo cuente y muy aparte que lo cuente se hable con esa persona haciéndola ver así haciéndole notar que está en un error y que debe de reflexionar para que no sea con nadie más así que he tenido el tiempo de venir hasta acá para poder hacer todo esto y al final pido disculpas el tema creo que quedó bien claro si viajador estás viendo esto esto ayudando bastante sander de verdad muy agradecido con la cámara escondida de verdad gracias por su apoyo igual en las redes de él en su instagram estar ahí en la descripción para que también le agradezcan y por el tiempo que ha estado acá porque ha estado de las ocho y conmigo tengo que hacer un viaje y nada pues esto ha sido el vídeo de hoy que tienen que decirlo hagan y no se quede callados así que nada gracias por ver el vídeo y ya nos vemos en otra oportunidad chao